Todos los hombres con honor son reyes, pero no todos los reyes tienen honor. ¿Qué es el honor? El honor es... lo que nadie puede darte, ni nadie puede quitarte. Es un regalo que el hombre se hace a sí mismo. ¿Las mujeres lo tienen? Las mujeres son el alma del honor. En ellas lo apreciamos y lo protegemos. Nunca maltratéis a una mujer, ni ofendáis a un hombre, ni dejéis que nadie lo haga ante vosotros. ¿Cómo sabes si lo tienes? No te preocupes por conseguirlo. Crece dentro de ti y te habla. Solo tienes que escuchar.